Aquí hay empresarios, verdad, y sobre todo agricultores que se han quejado de que le están llevando a los haitianos. Lo cierto es que aquí hay un tema humano muy difícil, nadie quiere migrar por migrar, hay un tema de necesidad. Es preocupante y yo creo que siempre será una oportunidad de todo gobierno y del Estado Dominicano en su conjunto perseguir y buscar la manera de erradicar el tema, controlar y regular el tema migratorio que cada día más se pone difícil. Cada Estado tiene sus normativas particulares que incluso le proveen una especie de ID que no es el social security en sí, pero es el ID, con ese ID tú puedes trabajar y sin embargo tú no tienes tu estatus migratorio resuelto. Ese tipo de cosas se pueden ir dando y es una manera de ir incluso formalizando y se llevaría incluso hasta estadísticas específicas y que serían certeras sobre la cantidad de migrantes y el uso de los servicios públicos en la República Dominicana. Hay un momento en el cual se tiene que agarrar el toro por los cuernos. La República Dominicana no va a lograr absolutamente nada cuando se trata de mejorar la situación en la frontera acudiendo al viejo mantra de que la comunidad internacional tiene que hacerse responsable comenzando por ahí y de que República Dominicana no puede cargar sola con el tema del vecino país y cualquier otra cosa que usted ha venido escuchando todo este tiempo que nos ha mantenido o esta oigan esto oigan que que posición o estancados o bajo o camino hacia el despeñadero una de dos con el tema del vecino país no hay avance o nos estancamos o sencillamente un camino hacia el vacío entonces he escuchado a ustedes también que aumenta el número de niños del vecino país en las escuelas aumenta el número de las parturientas en los hospitales públicos y recientemente también escuchamos un tema que tiene que ver con el hallazgo de municiones de la Policía Nacional que estaban en poder de algunas bandas y los kenianos descubrieron esto aunque en particular mi lectura de esto último que es un escándalo ya no es tan lineal entonces a todo lo que usted ha escuchado súmale otras tantas cosas y yo voy a proponer algo en aras de comenzar a solventar en algunos aspectos señores la carga del estado de bienestar que se ha creado para el vecino en República Dominicana que se paga con dinero de nuestros impuestos dinero cuyo grueso lo aporta como siempre aquí y donde quiera la clase media no ronda ya los millones y millones pero no decenas no cientos sino miles de millones yo he escuchado a expertos decir que esa carga le cuesta al gobierno más de 50 mil millones de pesos mensuales para fomentar desaparecer lo que nosotros conocemos como dominicanidad bueno en lo que se resuelve eso que yo no sé cómo se va a resolver sí que tenemos que plantear cosas para hacer más ligera la carga entonces si República Dominicana de su presupuesto tiene que desembolsar más de 50 mil millones de pesos al año que lo paga a su vez como dije la clase media es hora de hacer esa carga menos pesada sí o sí no vamos a ser utópicos no vamos a pensar que de un día a otro este tema de la migración se va a resolver pero como se dice por ahí en lo que la chava y viene tenemos que ir mitigando eso si son 50 mil millones tenemos que ver cómo llevamos eso decir una cifra que se me antoja a 10 mil millones de pesos menos dijo un número entonces qué propongo yo categóricamente hay que comenzar a cobrarle impuestos a los vecinos esto no es una propuesta para un sucedáneo si se quiere no 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 esto es un asunto práctico yo no quiero migración ilegal porque eso para sintetizarlo eso crea una perturbación en el orden social que afecta al dominicano hay componentes económicos que nos pueden beneficiar sí lo sé pero a qué costo al costo de llevar la tranquilidad dominicana a ponerlo en vilo a ese costo yo no quiero el beneficio económico que representaría la mano de obra ilegal para la república dominicana ok no lo quiero entonces mi propuesta que vamos a a estar explicando punto por punto durante todo este capítulo junto a víctor ed y mateo es esa el vecino en república dominicana tiene que comenzar a pagar impuestos adelante víctor ed y bueno a neudi esa ese planteamiento suyo no es más que una preocupación de todo dominicano escuchaba al colega a su colega comunicador el también periodista julio martínez pozo hablando enérgicamente de la situación ya que hay empresarios verdad y sobre todo agricultores que se han quejado de que le están llevando los haitianos lo cierto es que aquí hay un tema humano muy muy difícil nadie quiere migrar por migrar hay un tema de necesidad ahora bien lo que usted plantea hay que tomar en consideración que la constitución de la república dominicana consagra que somos un estado social y democrático de derecho y eso conlleva muchísimas cosas por ejemplo a neudi se centra en la dignidad humana y y los derechos fundamentales no tienen nacionalidad por eso es que usted ve que usted ve nacionales haitianos y extranjeros pero más haitianos que son los migrantes que más abundan en república dominicana usted lo ve en un tribunal de trabajo como si nada reclamando sus derechos lo propio podría suceder en términos impositivos pero imagínese a neudi yo comparto su preocupación pero el tema es que si somos tan ineficaces para recaudar en territorio es decir para los propios dominicanos la evasión es tan alta y la informalidad es tan alta como podría como se podría específicamente a ellos lo primero es que nos acusarían de discriminadores es decir estaríamos discriminando por perseguirlo a ellos desde el punto de vista impositivo lo segundo es que en materia de derechos tributarios hay principios constitucionales tributarios como el principio de igualdad de tributaria y el principio de equidad entonces no se puede distinguir por nacionalidad es preocupante y yo creo que siempre será una oportunidad de todo gobierno y del estado dominicano en su conjunto perseguir y buscar la manera de erradicar el tema ahora tenemos que buscar la manera también a la vez de controlar y regular el tema migratorio que cada día más se pone difícil ahora por ejemplo con este nuevo gobierno he visto mucha gente contenta porque Marco Rubio será el secretario de estado y hay que ver con lo que vendrá ahora lo cierto es que nosotros tenemos una realidad muy difícil que conlleva esfuerzos de toda la sociedad dominicana pero sobre todo de todos los sectores que no pueden estar pensando en que la mano de obra me beneficie a mí y que me resuelve un problema a mí pero tenemos una realidad sanitaria como usted decía donde tenemos zona del país sobre todo en la zona este donde las parturientas creo que en la provincia de Altagracia siempre se ha denunciado que de cada 10 por lo menos 9 son parturientas haitianas tenemos una situación muy difícil de informalidad tenemos una situación muy difícil en todo el ámbito nacional pero esto no se resuelve de la noche a la mañana como usted decía pero requiere de muchos esfuerzos y también ahora como el panorama geopolítico se reconfigura una vez asuma Trump tanto para la región como para el mundo yo creo que habría que ver con lo que viene el agarra 4 que hace millonario 25 millones que es ganar diario con tres numeritos hace que maito de la lotedón puede hacerte rico se agarra 2 y se agarra 3 50 mil y si yo gano los 4 25 millones ay si y lo quiere más fácil de ahí porque el agarra 4 de la lotedón dominando tres numeritos hace que maito mayor de la lotedón oye oye esto la presencia de los vecinos en república dominicana tiene una base económica oscura porque por ejemplo el militar de la frontera y ahí hay uno ¿no? que recibe dinero para dejarlo entrar ok el el reclutador si cabe la palabra haitiano evangélico de Barahona le recibe dinero a los gerentes o a los a a las las personas encargadas de manejar el tema de la zafra ¿para qué? para que reclute él y le traiga a la gente ya van dos pero también los cónsules que en todos los gobiernos reciben dinero por la visa pero también lo que ellos mismos porque son dos procesos no se trata de que yo te di la visa y tú vas a pagar 500 dólares no esa es una parte la otra parte es yo aprobarte esa visa por lo que también hay que dar dinero o sea ese dinero que se da por la aprobación de la visa que no son los famosos 500 dólares también es dinero por la izquierda entonces en síntesis la presencia del vecino ilegal en República Dominicana tiene dinero que le precede lo que yo estoy proponiendo es que ese proceso de dinero oscuro o se mitigue tanto como se pueda o que sencillamente el Estado entre en ese ámbito porque lo lo asimétrico lo desproporcionado es que reciba dinero todo aquel que se beneficia del tráfico ilegal al tiempo que una vez ese ilegal aquí se convierte en una carga para el clase medio dominicano que ya paga impuestos tenemos que buscar un mecanismo drástico para nivelar eso y ese mecanismo es que paguen impuestos entonces pasada la propuesta vamos a la acción ¿cómo se ejecuta eso? bueno mal que bien aquí las empresas reportan a migración una nómina un payroll como dicen los gringos fulano 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 ¿cuánto le paga? bueno a eso que tú le estás pagando a fulano eso que se le está pagando mucho o poco hay que grabarlo ¿cuánto? un 5 un 10 yo no sé ahora usted dirá eso es injusto no, 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 no ve a reclamar la cantaleta de injusticia a Haití porque por algo se van ahora en el país donde ellos están recibiendo asistencia social lo moralmente justo es que paguen por eso como lo paga todo ciudadano del mundo al cual se le retiene impuestos que luego se le devuelven ¿en qué? en servicios sociales entonces el haitiano ilegal coma y también legal tiene que comenzar a pagar impuestos en República Dominicana en lo que la chava y viene porque tenemos de manera urgente que comenzar a nivelar esa carga que tiene la clase media usted lo que plantea es algo parecido a lo que sucede por ejemplo en Estados Unidos en Estados Unidos hay muchos estados por no decir todo porque cada estado ¿verdad? tiene sus normativas particulares que incluso le proveen una especie de ID que no es el social security en sí pero es el ID con ese ID tú puedes trabajar y sin embargo tú no tienes tu estatus migratorio resuelto sin embargo puede trabajar puede ir precisamente tributando y a la vez es una manera como usted dice tiene lógica lo que usted plantea es una manera de ir alivianando esa carga migratoria porque obviamente que tú le estás quitando una cama a una estadounidense tú le estás quitando un puesto de trabajo a un estadounidense entonces eso podría ser a eso que tú acabas de agregar también tienes que colocar lo que dije le estás quitando dinero del bolsillo a un dominicano porque ese presupuesto para atender eso no lo fabrica el estado para el estado tener ese dispendio o ese gasto más bien tiene que justificarlo vía un cobro de impuesto eso es así bueno y saber que de hecho la forma más sana el 88% de las recaudaciones del estado el financiamiento de la actividad del estado es en virtud de las recaudaciones de tributos entonces sin lugar a dudas que tú no le puedes crear un esquema específico por lo que le decía más temprano de que sería discriminatorio pero si se puede buscar una manera como la que hablamos que es compatible con lo que usted menciona de que esos independientemente de su estatus migratorio se le hagan los mismos descuentos por ejemplo y eso es formalidad de alguna manera por ejemplo el trabajador que está nombrado en una empresa público-privada se le hace una retención en virtud de su salario de impuesto sobre la renta tiene que pagar seguridad social la seguridad social la TCS eso es innegociable el empleador paga una parte y el trabajador paga otra parte de acuerdo entonces ese tipo de cosas se pueden ir dando y es una manera de ir incluso formalizando y se llevaría incluso hasta estadísticas específicas y que serían certeras sobre la cantidad de migrantes y el uso de los servicios públicos en la República Dominicana bueno tú has agregado un elemento sumamente si se quiere esclarecedor en torno a esta propuesta pero no es posible ya que y esto lo digo a la gente que República Dominicana siga cargando con eso o sea no vamos a resolver este tema de la noche a la mañana pero la realidad también de eso es que estamos pagando constantemente o sea nuestros impuestos se están usando para asumir responsabilidades que el supuesto o mal llamado Estado haitiano no ha correspondido a su propia población entonces nos vamos a quedar así de manera sempiterna no hay que comenzar a corregir eso y una forma en lo que se conceptualizan otras es que el haitiano legal e ilegal tiene que pagar impuestos simple déjenme su comentario sobre esta propuesta que hemos hecho en la cajita para esos fines inmediatamente debajo de la descripción de este video Víctor Eddy Mateo y un servidor Anody Santos acá en Impolíticamente Correcto suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo Resorte Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 741 741 741 841 841 941 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.